Música 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 Yo si soy un hombre que siempre quieren beber, en este mundo se opriman a las sinceras Yo si soy un hombre que siempre quieren beber, en este mundo se opriman a las sinceras No te confieses en el amor de la mujer, hay mucho menos eso en el rey para el nena No te confieses en el amor de la mujer, hay mucho menos eso en el rey para el nena